Llegamos a terminar la escalona, llega casi casi hasta el mar, es curioso, te oigo, pero... Y me lo dijiste, eh, y me lo dijiste. Me separé de ellos y yo vi el reírse y yo vi el reírse de ellos. Vamos a que entere la gente, eh. Yo, 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 yo. Claro. La guardaña no va a llegar por ahí. Se ve la zona de la ruta, pero es lo más bonito porque es lo más espectacular. ¡Suscríbete al canal! Más información www.más.org El anillo no encuentra el perro. Vamos a subir por allí. ¿Está bien o está vivo? Está bien. ¿Está bien? La ciudad de Guadalajara ¿Dónde está la breva? ¿Dónde está la breva? Ahí. Enseñar a la cabeza al agua. Adiós. No hay voz. No hay voz. No hay voz. No, 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 no. No, 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 no.